El alcalde distrital de Végueta, en Guaura, Alejandro Alor Portilla, fue grabado insultando a dos policías que lo habían intervenido, bueno, a uno de sus familiares, por manejar en estado de ebriedad. Todo fue grabado, vea. Eres un agiliado. Está bien que te ha comido. Y luego ahora que eres un pendejo. ¿Qué? 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 Insultó a la policía que intervino al chofer de este moderno vehículo con lunas polarizadas que internalizaban patrullaje motorizado. ¿Qué le fue todo respeto? Usted está mariano y hicimos falta, repito, a la policía. ¿Usted está mariano? ¿Usted tiene aliento alcohólico, señor? ¿Y tú no tienes? No, no tengo. ¿Por qué? Si usted es aliento, señor. Se atrasa nada menos que del alcalde del distrito de Végueta, Alejandro Alor Portilla, quien se mostró agresivo porque el intervenido era familiar suyo. ¿Así me amenaza que me va a cambiar? Así es. ¿Me amenaza que me va a cambiar? ¿Usted tiene conocido, usted? Deja de ser. ¿Que por hacer nuestra labor nos está amenazando? Así es. ¿Por hacer nuestra labor? Porque estoy interveniendo, señor. ¿Se llama, señor, ya? ¿Ah? ¿Él es mi hijo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Pero eso no le da derecho a conducir mareado o a estar conduciendo? ¿Yo no conduco mareado? ¿Usted no? ¿El señor que está conduciendo? ¿Mi hijo? ¿Mi hijo no maneja mareado? El suceso se presentó a la altura del kilómetro 161 de la Panamericana Norte. Pero el escandaloso hecho no quedó ahí, pues el burgo maestre siguió arremetiendo verbalmente contra la autoridad. Tómalo, placa, no seas cobarde. ¿Quién estás? Tómalo, placa, tómalo. Sí. ¿Cuál es cobarde? ¿Por qué? No seas malcriado. Aprende a respetar. Señor. Si te respeta, aprende a respetar. Ya. Yo siempre te he conocido así, ¿verdad? El conductor identificado como Ezequiel Pontejara quedó detenido, pues el examen de dosaje tírico arrojó positivo. La ley tiene que aplicarse igual para todos.